Hola a todos, hoy pondremos fin a un chisme que se volvió un mito, a una infame mentira contra el Adonis del Grupo Colonida. El autor del Caballero Carmelo, el Conde de Lemos, el tipo que está en el billete sin cuenta, hablaremos sobre la muerte de Abraham Valdelomar. Bueno, el mito cuenta que Valdelomar cayó en un silo, que es una fosa en la tierra de 10, 15, 20 metros, utilizado como inodoro. Que hasta nuestros días yo he visto el año pasado en el cementerio Nueva Esperanza de Villamaría del Triunfo, que lo usan. Y bueno, el mito dice que Valdelomar se cayó y falleció ahí. Bueno, pues eso es una mentira, porque para muchos testigos que estuvieron con él en Ayacucho, la muerte fue distinta. Valdelomar en ese entonces era diputado, diputado por ICA, estaba trabajando en Lima, y para eso, ese mes que falleció, tuvo que ir a Ayacucho. Para el viaje de Ayacucho tenía que salir de la estación de San Parados, luego irse a Huancayo, y de Huancayo irse a Ayacucho. Él salió el 20 de octubre, y para el día 27 ya había llegado a Huancayo y estaba saliendo para Ayacucho. En esa salida, a pocos metros de haber partido de Huancayo, Valdelomar sufre un accidente. Se cae, no tiene consecuencias físicas, pero sí anímicas. Valdelomar va a estar, pues, un poco... un poco triste. Va a... va a comenzar a hablar de las posibilidades de que se muere en el camino. Y más bien, las personas que le estaban acompañando decían, no, claro, esto es tan bohemio como tú. O sea, sería lógico que podrías morir en un viaje así. Y hasta llegaron a decirle, ¿no? Que la idea de escribirle en medio del camino, ¿no? Aquí hace los restos del conde Lemos, que murió de flojo. Y la cosa es que a partir de esa caída, Valdelomar va a tener un presentimiento. Que sus tíos cuentan con una idea de pesadumbre, con una idea de negatividad. Él no quería salir, él quería quedarse, quería volver. Pero bueno, por esas labores que tenía, no lo pudo hacer. Él llega a Ayacucho para noviembre. Por ejemplo, el 1 de noviembre ya tiene la segunda reunión que tenía que hacer. Y en esa noche que termina, Valdelomar sale a las tinieblas de una calle ayacuchana. Entonces, tenía que ir acompañado, que era lo lógico, pero estuvo solo en ese momento. Y cuando le encuentran a Valdelomar, él estaba tirado. Tirado sobre unas rocas, al lado había una escalera. No se sabe tan ciertamente si cayó de las escaleras. Pero tuvo una lesión muy grave a la columna vertebral. Su diagnóstico fue parálisis progresiva por lesión medular. Y bueno, es un accidente muy banal para alguien que de alguna forma era más goyesco. Una muerte precoz. También, Valdelomar falleció a los 31 años. Luego de esa caída, días más tarde, que es el 3 de noviembre, Valdelomar va a agonizar quizás en todos esos días. Hay testimonios de gente que estuvo acompañándolo. Hay dos testimonios que describen las últimas palabras de Valdelomar. Lo voy a colocar en la descripción de este video porque no puedo decirlas. Son muy tristes. Se puede deducir que Valdelomar tuvo tiempo para asimilar la idea de fallecer. Y eso se va a ver claro en las palabras que va a mencionar. En los días luego de su caída, Valdelomar va a tener fiebre. Va a perder el sentido en las partes inferiores del cuerpo. Y va a fallecer el 3 de noviembre. Y semanas después lo van a trasladar a Lima. El mito va a ser iniciado por gente que envidiaba a Valdelomar. Gente que lo criticaba. Porque, bueno, se nota, ¿no? Es un absurdo decir que se cayó en un silo. De hecho, puede ser posible. Mucha gente lo creyó en ese momento. Como el poeta Alberto Hidalgo. Como el escritor Pedro César Dominici. Que, bueno, alentaron. Quizás sin saberlo o sin informarse. Una mentira caproláquica. Que propiamente pone fin de manera burlesca a este gran personaje. Bueno, si te gustó cápsulas como estas. Y quieres conocer un poco más. Te invito a suscribirte. Dale me gusta si te gustó el video. Y nos vemos en otra cápsula. Nos vemos en otra histeria. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Chau. Chau.